Hola, hola amigos de redes sociales. Mi nombre es Alejandro Letona y en esta ocasión vamos a analizar tres datos súper importantes respecto al precio de Bitcoin, respecto al futuro en el precio del Bitcoin. Estamos grabando este video el 19 de febrero de 2020. Vemos cómo sucede un evento especial en el mercado y es que se cruza la media móvil de 50 por encima de la media móvil de 200. Esto es conocido como la cruz de oro porque siempre que sucede existe un crecimiento exponencial. Quizás habrá ocasiones en las cuales ha topado, ha besado, digamos, se han besado las dos medias móviles, pero ha habido un rechazo. Pues obviamente en ese caso no existe un crecimiento y el cruce ya en el análisis de la gráfica pues no se ve. En este caso estamos en proceso, estamos en proceso para que se haya cruzado. Eso es un muy buen indicativo. Además de eso, tomando en cuenta los análisis fundamentales que vamos a ver a continuación, esto amigos es un dato súper importante a nivel técnico. El hecho de que la media móvil, que está en amarillo, la de 50, cruce por encima de la media móvil de 200, eso es un buen indicador y lo vamos a ver a continuación precisamente qué ha pasado en ocasiones anteriores cuando esto ha sucedido. También debemos entender que nos encontramos en una zona de soporte bastante importante, por lo cual se pueden juntar las dos cosas. Si esta media móvil viene con fuerza, el precio de verdad empieza a crecer y rompemos esta resistencia con fuerza, veamos que realmente ahí sí, vamos a ver que ahí sí existe un crecimiento exponencial en el precio. La última vez que se tocó esta resistencia de 10,500 fue el 26 de octubre de 2019 y lo tocó muy débil el precio y por eso tuvo un rechazo de los 10,500 a un mínimo de unos 6,900 dólares. Y vimos por ahí bastante tendencia lateral después de eso. Ya luego el precio se empezó a componer y hoy en día pues vemos esto. La verdad es que el precio, si ustedes lo ven, ha tenido sus respectivos descansos en el crecimiento, lo cual es muy saludable para el mercado. Así que me gusta, me gusta esto que veo porque veo un mercado que está creciendo de forma saludable y sumado a eso una confirmación técnica bastante importante que es esta cruz de oro, que es la cruz, la cruza de la media móvil de 50 por encima de la media móvil de 200, amigos. Así que veamos qué es lo que sucedió la última vez que esto ocurrió. Veamos acá, acá sucede precisamente la media móvil venía por, la media móvil de 50 venía por debajo normal de la de 200 y boom, sube, pasa por encima de la media móvil de 200, la de 50. Y vemos un precio exponencial, acá seleccionamos nuestra regla para calcular, vemos un crecimiento exponencial de 179%, amigos. Esto fue muy poderoso el 24 de abril al 9 de julio, un crecimiento de 179% con este suceso, con esa cruz de oro que sucede precisamente en estas fechas. Sin embargo, yo lo que considero, tomando en cuenta el letargo que lleva el mercado este invierno cripto que se ha extendido por varios años, por dos años ya, yo siento que hubiera sido hace mucho tiempo cuando veíamos el mercado creciendo, que el Bitcoin crecía mil, dos mil dólares en un día y bueno, todo se volvía frenético y poderoso, las altcoins creciendo y todo eso, yo lo recuerdo como que fue hace mucho tiempo. Y sí, efectivamente, amigos, ya pasó bastante tiempo, ya pasaron dos años desde el crecimiento, el pico máximo de Bitcoin en el 2017. Por lo tanto, eso sumado a los factores fundamentales como la reducción en la cantidad de Bitcoins que se van a estar generando en el mercado, que vamos a analizar esa noticia a continuación, pues me hacen creer que definitivamente el siguiente crecimiento va a ser un crecimiento muchísimo más poderoso que incluso la media móvil que recién les mostraba, que es de 189% de crecimiento. Vamos a ver que seguramente puede ser algo así como la última media móvil que se cruzó, evidentemente va a demorar un tiempo y es que eso es lo mejor, ya veíamos lo que les decía, es cuando el mercado crece de forma saludable con sus respectivos retrocesos y todo, pues eso conviene más. Vemos acá el último cruce que hubo, veamos, fue hace mucho, mucho tiempo, un cruce fuerte, pues, que generó ese crecimiento poderoso. Veamos, tuve que reducir esto mucho porque vean, fue realmente poderoso. Estamos viendo un crecimiento de 2.500, pero bueno, digamos, vamos a poner un poquito más cercano por acá, 22 de marzo, listo, acá. Vamos a colocar esto por acá y listo, es un crecimiento, amigos, de 1.550%, 1.550%, eso es lo que crees, Alejandro, que pudiera llegar a pasar. Pues, como vemos que a medida que el mercado aumenta, sí, a medida que el mercado aumenta en capitalización de mercado, también aumenta la cantidad de criptomonedas disponibles en el mismo. Ya el Bitcoin no posee toda la, digamos, la dominancia de mercado que tenía en un principio. Y eso lo hemos visto ya en otros videos que tengo en el canal. De hecho, les dejo la sugerencia en la tarjetita de la parte superior derecha. Y bueno, esto, entonces, puede llegar a pasar de nuevo estos 1.550% de crecimiento. Bueno, con que suceda la mitad, amigos, con que suceda la mitad, o por lo menos, para no irnos lejos, ya veíamos la otra, el último cruce más cercano que hubo en la historia del precio, que fue de un crecimiento de 189%. Así que bien, si crece un 189% Bitcoin en este momento, prácticamente llegamos, amigos, sí, a los 20 mil dólares. Por encima de los 20 mil dólares. Así que, es un tema muy importante. Y acá, otra noticia que respalda este dato. La minería de Bitcoin costará 15 mil dólares. O sea, minar un Bitcoin va a estarle costando a los mineros unos 15 mil dólares después del halving. Y la moneda se mantendrá en estos precios, según mi informe. Bueno, las grandes empresas que tienen las principales mineras, las principales granjas mineras, evidentemente, pues, van a vender sus Bitcoin. Sí, solo sí están ganando. Así que, seguramente, si el precio va a estar en 15 mil dólares, ningún minero va a querer vender sus Bitcoin. Y eso representa aún mayores, casi, y cuando digo ningún, pues, no generalicemos. Pero, digamos, si una gran parte de los mineros no quieren vender sus Bitcoin, pues, esto definitivamente va a incrementar la escasez en el mercado. Según un informe, según un nuevo informe de la empresa de análisis Blockchain Trade Block, el halving de Bitcoin, previsto para mayo de 2020, aumentará significativamente el coste de equilibrar la minería de Bitcoin. El halving de Bitcoin, un evento que reducirá en un 50% las recompensas pagadas a los mineros activos, despierta la expectativa de los entusiastas e inversores de la criptomoneda, que intentan predecir lo que sucederá después del evento, especialmente el precio de TPTC. Ok, esto es súper importante, amigos, porque definitivamente, si el precio está tan costoso, la gente se está dando cuenta que el precio está tan costoso. Sabemos que empiezan los especuladores, como dice el dicho de todo buen inversor, invierten el rumor y venden la noticia. Sencillo como esto. Bueno, esto es un rumor que puede llegar a valer 15 mil dólares. Puede haber cálculos, puede haber informes, sí, pero ya en la práctica veremos qué tan cierto es y qué tan acertado es. Ahora bien, como esto es un rumor, es una buena, es una muy buena opción para tomar en cuenta como algo posible, ¿no? Es un buen análisis fundamental le podemos sacar a todo esto, que sumado a esta cruz de oro, a mí me da muy buena, muy buena expectativa en el mercado. De hecho, estoy bastante bullish, estoy bastante, bastante positivo, amigos, estoy bastante toro, sí, bastante a favor, bastante al alza. Entonces, vamos a ver otra noticia. Este candidato presidencial, y esto es algo que se ha estado hablando mucho, principalmente en medios anglosajones, acerca de las regulaciones, como está el tema de las elecciones de los Estados Unidos, de Norteamérica, entonces, pues, mucha, muchos políticos están tocando el tema de las criptos. Y esto es positivo, Alejandro, sí, es positivo en el sentido de que toda publicidad es buena publicidad, independientemente el tipo de publicidad que sea. Por ejemplo, viene este señor, este anciano, y viene a decirle a la gente que va a intentar crear unos marcos regulatorios para cripto. Buena suerte, bro. Buena suerte, Michael. Buena suerte con eso. Tenías que ser demócrata. ¿Por qué? Definitivamente los demócratas son unos enemigos del mercado, son unos pro-socialistas, y no me sorprenden en absoluto. Sin embargo, sin embargo, dejando de lado la política, sin entrar en temas políticos, lo importante es esto, que se está llevando a mesas de discusión bastante, digamos, bastante vistas, o bastante conocidas, que son, digamos, las mesas de debate sobre los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Llevar este tipo de información que se esté llevando es algo muy positivo, porque toda esa gente que todavía no conoce Bitcoin, o que todavía no tiene la confianza o credibilidad en el Bitcoin y en sus tecnologías, como lo es la blockchain, como tal, bueno, va a tomarse más en serio el tema, porque va a decir, bueno, si mi candidato a presidente está hablando del tema pro, tengo que comprar Bitcoin pro. Y sí, la verdad es que sí. O sea, mucha gente se va a dar cuenta, se va a enterar, se va a empezar a enterar de estos temas, de qué es lo que sucede con el mercado de las criptomonedas, qué es lo que sucede con la tecnología de la blockchain. Los mineros van a tener que aguantarse a vender sus Bitcoin, o si no, destinarse a perder dinero, lo cual muchos, o los más principales, los más adinerados, los que tienen mayor potencial, pues no lo van a hacer, no van a vender, y a mayor escasez, insisto, mayor precio. Así que bien, son tres datos súper importantes. Ya veíamos el mayor, en cuanto a análisis técnico, y el más importante, creería yo, también de los tres, es esto, el cruce de la media móvil de 50 por encima de la de 200, algo que, siempre que ha sucedido en la historia, nos demuestra un potencial increíble. Siempre hay que estar atentos a otras confirmaciones, hay que estar atentos a qué es lo que sucede, porque, pues esto está recién pasando, está dando un besito, podría ser solo un acercamiento, y luego alejarse, quién sabe, pero, pero, como yo la veo, amigos, estoy bastante optimista, estoy bastante, bastante optimista, de que esto va a ser un crecimiento, va a empezar a ser un crecimiento en el mercado. Es que ya lo veíamos, ya lo vemos acá, bastante, bastante saludable, aquí teniendo su respectivo descanso, su respectivo retroceso, para de luego romperla con fuerza, bro, romper con fuerza esta resistencia, gracias a este indicador, bueno, y otros indicadores, y a la fuerza del mercado, evidentemente. Así que, bien, amigos, eso sumado a la minería del Bitcoin, que se va a poner más costosa con el halving, y que el Bitcoin va a ser más escaso, por ende, y sumado a que los políticos están hablando mucho del tema. Así que, bien, amigos, esos son algunos datos que les pueden servir. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, también dejen sus comentarios, a ver qué opinan, qué indicadores están utilizando ustedes, cuáles son los que más les gustan, qué información tienen ustedes acerca de estos, de análisis técnicos, o de estos temas de análisis técnico y fundamental. Compartan la información, la idea es que todos podamos aprender. Yo aprendo con ustedes, leyendo de los comentarios, ustedes pueden enterarse de algunas cosas a través de mi persona. Así que, de eso se trata, de crear una comunidad, y una comunidad se alimenta mutuamente, amigos. Así que, bien, también les dejo las comunidades, por cierto, de Telegram, en la descripción, para que puedan unirse en los grupos de Telegram y también participar en la discusión que tenemos todo el tiempo por ahí. Así que, bien, nos vemos a la próxima. Éxitos y bendiciones. Chao, chao.